Bienvenidos, Álvaro Soler Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos De aquí todos estados Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Saca lo malo, malo No digas paro, paro Vale la pena mi amor La pena mi amor No hay fronteras, veras Será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos De aquí todos estados Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea Un mundo sea Un mundo sea Quiero que el mundo sea Un a mi amor Quiero que el mundo sea Un mundo sea Un mundo sea Quiero que el mundo sea Un a mi amor Un a mi amor Yo quiero que este sea mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol